La Policía Nacional en el municipio de Palmira recuperó un tractocamión que había sido hurtado en el departamento del Cauca con 35 toneladas de café. En el operativo fueron capturados ocho sujetos y se inmovilizaron cuatro motocicletas. El vehículo y la carga están avaluados por más de mil millones de pesos. La Policía Nacional logró la recuperación de un tractocamión, asimismo la captura de ocho sujetos, la inmovilización de cuatro motocicletas y la recuperación de 35 toneladas de café. El tractocamión que cubría la ruta Popayán-Tuluá había sido reportado como hurtada. Fue encontrada abandonada por los uniformados adscritos a la subestación de policía de Rosso en el municipio de Palmira frente a una hacienda de seco regimiento, lo cual con ayuda de información se logra establecer que este vehículo había sido despachado desde Popayán con 35 toneladas de café hacia el municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca. Los uniformados policiales pudieron establecer que la carga fue trasladada hasta una finca de la zona rural del municipio del Cerrito, hasta donde los delincuentes habían ingresado el vehículo tractocamión donde fue descargado. Es así como proceden a abandonar dicho automotor sobre el corregimiento de Rosso para desviar la atención de las autoridades, quienes gracias a su labor de vecindario y a las redes de apoyo se logra ubicar el sitio donde fue dejado el café. Es de resaltar que de esta forma inmediatamente unidades de la policía de carreteras se desplazan hasta el lugar y sorprenden en flagrancia a ocho personas quienes estaban manipulando los bultos de café hurtado. Allí se logra establecer que estos bultos de café poseen los sellos de logotipos de seguridad de la Cooperativa de Cafeculturas del Cauca. Los implicados en este hurto fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al igual que los vehículos inmovilizados y la carga recuperada.